Buenas tardes, estamos acá en el stand de Naja, en Expográfica 2021. Estamos con su titular, Hernán, que siempre nos acompaña a todos los eventos que hacemos, incluso hemos hecho eventos particulares, donde siempre promocionamos, estamos en conjunto haciendo la promoción de sus productos. Contanos un poco, Hernán, cómo ves esta edición y contanos un poco de la empresa, qué es lo nuevo que tenés ofreciendo acá en Expográfica. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Héctor por la invitación, como siempre. Mi nombre es Hernán Cabado, nosotros en Naja nos dedicamos a la importación de todo lo que sea insumos para todas las marcas, insumos y partes especialmente. Somos distribuidores de una de las principales fábricas de parte del mundo, que es Zed Group. En Argentina distribuimos Rico, Epson y Brother, somos distribuidores mayoristas. Y bueno, la exposición está muy linda, como siempre, muy bien organizada. El primer día fue un éxito, así que esperamos que siga así, y siempre apoyando acá al ruro gráfico y siguiendo y metiéndole al mercado. Excelente. Siempre presente Naja en Expográfica. Gracias y mucha suerte en esta edición.